con la aplicación cooperativa capiatá móvil los socios acceden a múltiples beneficios y grandes comodidades al contar con todos los servicios en su celular sin la necesidad de salir de su casa para habilitar la aplicación y los datos se debe ingresar al play store o al app store y descargar la aplicación luego acercarse a la sucursal más cercana para firmar por única vez el contrato de servicio que regula el uso de la misma con la herramienta móvil en la membresía accederá a las consultas de todos sus servicios como aportes solidaridad sede social ahorros tarjetas de crédito y préstamos podrá realizar transferencias entre cuentas de ahorro a la vista y obtener la impresión de los comprobantes de transacciones realizadas además podrá realizar el pago de servicios mediante su caja de ahorro aporte solidaridad sede social tarjetas de crédito y préstamos y